hola dime entonces yo estoy de dinero de abuelas y así si no me gustó pero tú dijiste que yo te doy dinero y que yo te cocino y que todo mi mi casa siempre todo mi casa siempre cuando todo mi casa dime por habladó no te va a cometer todo toma oíste porque a ti no te está a ti no te salió a decir eso porque el que anda atrás de mí llorando eres tú yo a ti nunca te tirado para que tú vayas a mi casa el que anda siempre atrás de mí eres tú rogándome para que yo te lo dé pero gracias a ellos de lo que tú eres maldita mujercita mira me cerró alo dime entonces yo todo dinero de abuelas y así si no me gustó y te pero tú dijiste que yo te doy dinero y que yo te cocino y que todo mi mi casa siempre todo mi casa siempre cuando todo mi casa dime por habladó no te va a cometer todo toma oíste porque a ti no te está a ti no te salía decir eso porque el que anda atrás de mí llorando eres tú yo a ti nunca te tirado para que tú vayas a mi casa el que anda siempre atrás de mí eres tú rogándome para que yo te lo dé pero gracias a ellos de lo que tú eres maldita mujer cita mira me cerró ¡Ja, ja, ja, ja!